Me gusta verte oír, hacerte sentir, rasgarte la razón Me gusta oírte cantar, verte soñar, quiero estar con vos Me gusta el fuerte mar de tu sinergia, quiero lo mejor Me gusta el simple olor de tu timidez, dame más calor Me gusta tu sonrisa, tu soledad, dame más mi amor Me gusta dibujar tu cicatriz, arde el corazón Me gusta pelear en tu guerra interna, sangre de mi amor Me gusta navegar en tu cielo gris, vámonos los dos Y estás tan lejos Me siento huecos Escucho huecos Y estás tan lejos De mi Tomacita querida, mi llanto, y mis penas y mi desencanto Necesito que no me abandones, y con tus besos que me mejoran Me gusta oírte hablar, reconstruir, las dudas de mi amor Me gusta oírte gemir, morder tu piel, venirme en tu interior Me gusta el sexo oculto y tu madurez, despiertas mi vigor Me gusta el sexo oculto y tu cuerpo en mi, dame más calor Y estás tan lejos Me siento huecos Escucho huecos Y estás tan lejos Y estás tan lejos De mi Tomacita querida, mi llanto, y mis penas y mi desencanto Necesito que no me abandones, y con tus besos que me mejoran Déjame decirte que te estoy soñando Déjame decirte que me estoy muriendo Déjame decirte que me está doliendo Déjame hacerte fiel Déjame decirte que te estoy soñando Déjame decirte que yo estoy sufriendo Déjame decirte que me está doliendo Déjame hacerte fiel Y estás tan lejos Me siento huecos Escucho huecos Y estás tan lejos Y estás tan lejos Y estás tan lejos Y estás tan lejos De mi Mamacita querida, mi llanto Y mis penas y mi desencanto Necesito que no me abandones, y con tus besos que me mejores Y estás tan lejos Y estás tan lejos Y estás tan lejos